Quiero mostrarte esta ganancia que tuvimos en esta empresa esta semana en la empresa con símbolo PII, Polaris Inc, que se trata de una operación que abrimos el día 10, que sería este día exactamente que estamos viendo acá en Navarra, justamente ya había subido antes y luego la cerramos el día 13, es decir, justamente pues un fin de semana, decía este fue un viernes y el siguiente día pues que abrió el mercado, ya la cerramos. Porque aunque siguió subiendo un poco más, vea que este mismo día usted si se fija, esto ha llegado a un máximo de alrededor de 90 dólares, 90 con 62. Entonces luego bajó, pues nosotros pues la cerramos, no? Por qué hicimos esa cierre ahí y no seguimos esperando a ver si seguía subiendo? Bueno, en el mismo día ya nos estaba diciendo que venía para abajo y luego se vio, no? Sabios no somos, no sabíamos si iba a seguir subiendo o no, pero el mismo día lo estaba haciendo. También nosotros tenemos aquí la prueba y nuestro servicio de alertas para nuestro miembro VIP que tenemos para abrir hacia arriba. Esta empresa la habíamos publicado el día 8, el día 8 fue este día que está viendo usted aquí el día 8. De hecho, nosotros ya le habíamos avisado a las personas, a nuestros clientes que esto podría subir, subió el siguiente día, pero nosotros no lo abrimos inmediatamente porque teníamos un precio inicial que nosotros le llamamos un precio inicial, que era de 87 50 la acción. Esto significa que teníamos que esperar que subiera de esos 87 50 y ese día, el día 9 no subió de 87 50. Vea que el máximo es 86 77. No, no, no llega a estar en los 87 50 que nosotros necesitábamos para que realmente nos asegurara. Es verdad que pudimos abrirla abierto antes, pero nosotros queremos asegurarnos y es una parte de nuestra forma de invertir y pues nos esperamos al siguiente día y la abrimos y sacamos una ganancia igualmente. No vea de que esto es una inversión que si usted obviamente si hubiera comprado una acción, pues la compra con 87 50 de dólar y la vende 90 nuestros por cada una de las acciones que usted compra, dependiendo del dinero que usted tenga. Pero en opciones usted hubiera invertido 570 y le regresan a usted 730 dólares, no? La diferencia de eso, pues es es bastante básica. La tengo aquí vea 730 dólares que tengo de ganancias menos los 500 570 que yo había invertido en un principio, pues cero 160, pero estamos hablando son 160 dólares sacados de 570 dólares. Es decir que usted mete 570 y de repente ya tiene 160 y le digo de repente, porque precisamente esto fue abierto de un día 10, como dice aquí y cerrada un día 13. El día 10 era viernes y el día 13 fue lunes. Entonces durante un fin de semana usted dejó invertidos 570 dólares y le generaron 28 por ciento o lo que es lo mismo 160 dólares por cada uno de esos 570. No, porque obviamente se puede multiplicar si usted tiene más de 570, 570 por 2, 570 por 3, dependiendo del dinero que usted tenga, no? Y tenemos estas empresas con el símbolo BG de la bolsa de Estados Unidos, una empresa holandesa que se dedica a la agricultura y producción de alimentos, pero que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Y el símbolo, pues es BG, se llama Bunch Limited, no? Entonces, ¿qué pasó? El día 8 de nosotros la tenemos aquí la prueba para como siempre estos servicios nosotros lo publicamos para nuestros clientes. Como le he dicho antes, vea el día 8 nosotros la publicamos ese mismo día. Nosotros ya la dimos por abierta porque había subido de 105 dólares. Veamos. Este es el día 7, el día 8, que es el mismo día que nosotros estábamos publicando, pues más tarde esto tuvo un máximo de 105 con 92. Entonces, al llegar a más de 105, que es lo que nosotros teníamos de precio inicial, es decir, de precio al que íbamos a abrir la operación que estábamos esperando que nos confirmara que de verdad iba a subir, pues la abrimos. No compramos esa acción y la cerramos el día 13, que viene a ser el lunes, no? Esto fue un día. El día 8 fue un miércoles. Entonces nos esperamos hasta el lunes para que esto ya diera su fruto y pues el lunes ya la cerramos con una ganancia. Aquí la cerramos en un precio de 107 dólares, que era el precio que también nosotros le damos a nuestros clientes y le enseñamos a programar dentro de la plataforma de cualquier corredor de bolsa que ellos tengan para que esto se venda en automático. La inversión era o bien meter 105 dólares por una acción o por el número de acciones que usted quiera, dependiendo del dinero que usted tenga y venderla con dos dólares de ganancia. Eso se consiguió de un miércoles a un lunes y eso equivale a 13 por ciento de ganancia, que es lo mismo que meter 450 dólares. Por ejemplo, en acciones, si usted tenga tiene 450 dólares, nosotros podemos ayudarle a invertir en opciones. No necesita, no necesita saber ahora mismo qué son. Si usted no sabe, pero 450 dólares usted los compra un contrato de una opción y ese contrato a ustedes pues le regresan. Usted lo vende más caro a 510. Entonces la diferencia son 60 dólares, 510 menos 450, pero esos 60 dólares usted lo ganó desde un miércoles a un lunes. Y no es como en otras ocasiones, que es más rápido de un fin de semana, de tres o tres días, pero son 60 dólares por 450 que usted tuvo metidos en una inversión en un momento en cuestión de días. Si usted tiene en cuenta de que el mercado está cerrado el sábado y domingo, realmente desde el día de mercado solamente estuvo el miércoles, el jueves, el viernes y el lunes ya es que ya ni lo cuente. Porque bueno, incluso el mismo miércoles tampoco se puede decir que se puede contar porque se abrió ya después de durante el mercado, no durante las horas de mercado. Pero desde miércoles a lunes realmente sin contar el fin de semana son cuestión de nada de día. Estamos hablando de cinco días máximo que usted tuvo esa operación abierta y equivale a un 13 por ciento. Los bancos, incluso en Europa, en Estados Unidos, le están ofreciendo máximo a usted un 4 por ciento anual por su dinero. Es decir, que si usted le da estos 450 dólares a ese banco, usted va a tener que esperarse un año para que le den un 4 por ciento de esos 450. Pero aquí de un miércoles a un lunes usted ya tenía un 13 por ciento. Por lo tanto, si usted sabe invertir bien, si usted sabe gestionar y programar órdenes dentro de su corredor de bolsa y cuenta con un servicio como el nuestro, no va a ganar todos los días. Pero sí va a tener la seguridad de que va a tener un poder propio de poder hacer la gestión usted mismo sin contar con los bancos. Normalmente aquí un banco le va a pagar 4 por ciento o menos porque ellos se quedan con la mayor parte porque le tienen que cobrar por ese trabajo. Por eso nosotros siempre les hablamos con las personas y les decimos que nadie le va a gestionar su dinero de gratis porque eso no existe. Todo el mundo cobra, el banco incluso le cobra y por eso es que le da tan poco, no? Porque ellos tienen que cobrarle, aunque usted diga, le digan que es gratis, que no hay comisiones, que no le importa. No sé, no, no se crea eso porque ellos van a sacar más dinero y lo que pasa es que le estás diciendo que no le van a cobrar. Pero claro, a usted imagínese que yo me gano 13 por ciento y solo le doy cuatro a usted, pues claro, el resto es mío. No vamos a ver las ganancias obtenidas en la empresa con símbolo o que de Estados Unidos, de la bolsa de Estados Unidos y en la que pudimos abrir. Es una empresa que se llama One Ok y que es una empresa que se dedica a la extracción de gas. Nosotros pues la tenemos en nuestras listas y una vez que vemos que hay un movimiento posible, pues nosotros la abrimos. No, nosotros la abrimos este día, que es el día ocho, que tiene un máximo de 79 con 31 y a nosotros nos bastaba con que subiera de 79 con 25, que lo tenemos. Aquí, 79 con 25, el día ocho mismo nosotros la publicamos y ese mismo día la abrimos porque resultó que se mueven a veces en el mismo día, a veces tarda un día más en moverse. No es cuestión, eso no lo podemos adivinar ni acertar tan específico porque no vemos el futuro. Pero sí sabíamos que eran bastante probable que subiera de 79, 25 y lo hizo porque estamos viendo de que el máximo que nosotros tuvimos fue de lo que les estoy hablando aquí, que es el día 79 con 31, un poquito más arriba. Pero si yo tengo una orden configurada o en forma automática, pues ella compra a ese momento, no compramos a ese precio y empezamos a subir. ¿Cuál es nuestro precio objetivo, nuestro final para poder ganar? Es que por lo menos llegue a 81 con 25. Ese precio vamos a vender, no? Si usted está invirtiendo en una acción, pues es muy sencillo comprar 79, 25 y vender a 81, 25. Y eso por cada acción lo multiplica si compra 2, 3 o 100 o las que usted pueda con el dinero que usted tiene y eso se va a ganar. ¿No? Eso sucedió el día 14, es decir, que le abrimos el día 8 y el día 14. ¿Cuándo fue el día 14? Bueno, el día 14 fue el día. Vea, aquí estamos a 9, 10, 13. Este 14 fue un máster, 14. El día 8 fue miércoles, es decir que nosotros no tuvimos que esperar desde un miércoles. Entonces, ver jueves, viernes, luego durante el fin de semana está cerrado, amanecemos al lunes y luego el siguiente día, el martes, pues ya ya tenemos esta ganancia que ha subido más de los 81, 25. Llegó a 81 con 80, es decir que sobraba. Eso sentimos que usted está viendo de 81, 80 y nosotros vendimos 81, 25. No, no es que nosotros lo hagamos con exactitud, sino que es que tenemos una orden que se encarga de hacerlo por nosotros de forma inmediata y que nosotros a nuestros clientes les enseñamos a programarlas, a configurarlas de forma automática y exacta en cualquier tipo de corredor de bolsa que ellos decidan abrir su cuenta de bróker, no de de cuesta de inversión. ¿Que esto siguió subiendo? Me van a decir mucho. Pues claro que sí, pero no nos importa, no somos sabios. Puede ser que en otra vez empezar a bajar. No nos importa. Nosotros ya sacamos una ganancia y vea la ganancia. Aquí está la prueba. De hecho, ya se le hemos dicho, son 17 por ciento de ganancia. Esto equivale a que, por ejemplo, esto en opciones que es más fácil de invertir porque se necesita menos dinero. Usted mete 255 dólares y saca 300. ¿Eso qué significa? Le dan 300 de regreso. Es decir que hay una diferencia de 45, 300 menos 255 son 45 dólares de ganancia. Es decir que usted de un miércoles hasta el siguiente martes, usted dejó un dinero que eran 255 dólares y de repente le dan otra vez sus mismos 255 el siguiente martes. Pero además le dan también 45 dólares adicionales de ganancia, que eso es lo mismo decir que es un 17 por ciento, 17.6 por ciento de ganancia. Entonces esto es muchísimo más que lo que cualquier banco le podría dar en un año, que estamos hablando de 3 o 4 por ciento e incluso menos en algunos casos. No se estará preguntando usted cómo fuimos capaces de identificar eso. Bueno, tenemos múltiples algoritmos, un equipo de trabajo que está monitoreando también todo el mercado siempre y nuestro software que lo monitorea siempre. Y nos sugiere de que hay veces que puede haber una cierta subida en un lugar. Por ejemplo, el día 8 que estamos hablando, estamos hablando de este de este día, el día 8, este día de aquí. Pues digamos, no sabíamos lo que iba a pasar, estábamos aquí, no teníamos más o menos una cierta área de decir de que esto tiene que subir. Si si de verdad va a subir, que nuestro software decía que era bastante probable que subiese, pues que si de verdad iba a subir, nos tenía que demostrar de que subiera de este nivel. Por eso nosotros pusimos ese precio que le estamos diciendo a usted de los los 7925, que arriba de 7925 tenía que subir. Entonces ese día lo hizo el día, el día 8 lo sobrepasó y ya pues nosotros con claridad vimos de que ya no ya porque vea la última vez que estuvo en esta zona de ahí de los cerca de los 80 dólares no terminaba de darle ganas de subir. Entonces nosotros dijimos bueno, que lo demuestre y de ese día lo demostró y empezó a subir. ¿Cómo supimos esto nosotros? Pues los análisis que hacemos, les repito. Ahora bien, quiero demostrarle también que esto, este movimiento que hizo así hacia arriba, que es bastante leve, pero que hay una ganancia considerable que nadie nos la va a regalar. Fue también en el índice New York Stock Exchange, que es el índice más grande que mide todas las industrias del mercado de la bolsa de valores de Estados Unidos y del mundo, porque tiene mucha influencia en la bolsa de Estados Unidos en el mundo. Pero pues vea que también hay por ese día 8 que estamos aquí, se quedó como estancado en esa zona, no estaba ahí, que no pasaba los 17 mil 900 puntos ahí por los 18 mil y no podía, no pasó incluso el día 7, el día anterior, martes. Y incluso este día el lunes subió, pero no se quedó ahí dos días, no? Entonces estábamos esperando que esto se despegara. Obviamente no sucede al mismo tiempo, no? Porque todo está relacionado, pero vea cuando esto sube, pues ya aquí fueron las operaciones que nosotros le acabamos de mostrar en las que hemos ganado y donde se vuelve a quedar un poquito como estancado, pero sigue subiendo. Entonces este avance pequeñísimo que ha habido hacia arriba en estas zonas de este de este índice, pues esto nos ha permitido a nosotros abrir estas operaciones. ¿Por qué la cerramos? Porque el mismo índice, vea, sabemos de que se va a volver a estacionar o a pausar o como le quiera llamar usted en esta zona y puede que siga subiendo, pero nosotros ya sacamos nuestro dinero y nos vamos contentos porque tenemos el dinero de la semana ya en nuestro cuenta, en nuestro poder, no? Ya no, ya no tenemos allí a ver si sube más, no vamos, entramos, sacamos el dinero lo más rápido posible y nos vamos lo más rápido posible. No significa que usted tenga que estar cada hora monitoreando, estando enfrente de la pantalla, ni tiene que estar 20 horas al día. No quiere decir de que va a ser de corta duración, que aunque dure un par de días, pues entonces nosotros nos esperamos, pero el riesgo está controlado y aparte, pues incluso lo tenemos con órdenes programadas que nos van a sacar de la forma más eficiente posible. Bueno, ya veníamos nosotros en los videos anteriores hablando de tres rangos en este índice New York Stock Exchange. Esto ya es una gráfica semanal que tengo la foto para usted, para que usted pueda apreciarla de la forma más precisa posible. Y vea, tenemos este rango que le he puesto color celeste acá, que es un rango intermedio entre obviamente el rango que está más abajo. Cuando sale de estos rangos los inversores empiezan a comprar o a vender, dentro de ellos hay una especie de indecisión. Entonces a nosotros nos gusta que esos rangos se usen para poder tomar esos avances que nos permitan tener una mejor ganancia, una ganancia más tranquila, por decirlo así, y con mucho menos riesgo. Vea, aquí ha subido dos rangos bastante potentes, de forma bastante fuerte, potente, casi en línea recta, aunque no existan las líneas rectas en la bolsa, pero casi bastante de una sola vez. Y menos una pausa que hizo por aquí, esto ha subido súper rápido, ¿no? Entonces eso es ideal. Sin embargo, no nos podemos olvidar de que en esta zona de aquí hizo una pausa, ¿no? Esto, si usted se fija, esta zona de aquí tiene una pausa y por lo tanto nosotros ahí son zonas de indecisiones en donde son de riesgo, porque no sabemos si la mayoría de bancos inversores van a decidir vender o van a decidir de que les gusta comprar y que va esto a seguir subiendo, ¿no? Si deciden vender, pues entonces lo que pasaría es que volvemos a caer dentro de este rango y tenemos que invertir hacia abajo. Pero si no, pues sucede lo que ha sucedido, pues no hay problema porque nos demuestra que va para arriba y nos decimos, bueno, pues vamos para arriba nosotros, a pesar de que se detenga en esos puntos como estamos hablando de que se ha detenido aquí, ¿no? En esta parte de aquí, ¿no? Que se ha estudiado ahí y ahí tomemos cuidado porque incluso estamos en medio de un rango que no tenemos casi nada de referencia. Aquí atrás había otros puntos de pausa, había una especie de indecisión, pero aquí de momento simplemente dijimos, bueno, vamos a intentar seguir hacia abajo. Arriba con mucha cautela porque no queremos que se nos regrese. De momento ha sido exitoso. También decíamos de que si ahí va a subir más, es decir, en esta zona que estamos aquí, lo que lo más normal que hiciera era una bajadita y después iba a poder continuar hacia arriba, que parece que es lo que ha hecho. No, pero normalmente no se sube en línea recta y esto es bastante predecible. Por lo tanto, nosotros podríamos predecir, pudimos predecir las semanas anteriores, movimientos para invertir hacia arriba con cautela siempre para abajo, solamente hasta. Aquí, si aquí no pudimos abrir unas operaciones en estos, esta es una gráfica semanal. Si usted se fija, tenemos tres barras rojas, por lo tanto. Y si contamos esta que ya no estaba subiendo, pues cuatro semanas. Estamos hablando que en un mes pudimos empezar a invertir hacia abajo, pero no de forma bastante, metiendo dinero ni bastante ni nada, porque dijimos no vaya a ser de que suceda. Pues esto no que ha sucedido, que es que ha subido. Por lo tanto, solamente íbamos a seguir hacia abajo si volví a entrar en esta zona de abajo, en esta zona celeste. Pero como no volvió a entrar, sino que lo que hizo fue subir, pues aquí nos tiene a nosotros un nuevo rango. Y ese nuevo rango, pues es lo que estamos hablando acá, que incluso lo podemos ya pintar de color amarillo. Y hemos oficialmente tenemos este otro rango, porque ya nos empezamos a mover en esto. Si esto cambia, bueno, pues ya cambiará, ya lo analizaremos. Pero de momento estamos en la punta de este rango que vea. De hecho, está como aquí es un punto crucial, porque no sabemos si va a volver a bajar y va a mantenerse en el rango. O como que estamos hablando, que es todo esto, o si simplemente va a volver a ser hacia arriba y nos va a crear un nuevo rango. Esto es los dos escenarios posibles, que nos crea un nuevo rango, que parece ser que eso es lo que va a ser, crear un nuevo rango. Y por eso vamos a invertir hacia arriba. Si hay oportunidades, porque no es que salgamos corriendo, hay que buscar las oportunidades. Y si no, pues a lo mejor viene una pequeña pausa y nos puede dar un par de semanas hacia abajo de nuevamente, aunque no llegue hasta aquí, aunque no llegue hasta aquí abajo, pero puede llegar un poquito por aquí y luego subir. No, pero nos da una oportunidad hacia abajo. No, es por ello que nosotros pues tenemos aquí más impresas para invertir hacia abajo. Vea, tenemos aparte de las que ya les hemos mostrado, tenemos empresas por abrir. Estos son los símbolos. Puede pausar usted luego este video. Aquí dice THO MGA. Estos son los nombres o símbolos de las empresas que usted en cualquier corredor de bolsa les puede buscar esas gráficas. Y lo que tiene que hacer es programar una orden para vender una acción a este precio, a 47, a 74, a 117 o a 185. Cuando caiga, porque estos son para invertir hacia abajo. ¿Por qué? Porque parece ser que va a haber una nueva pequeña bajada y entonces vamos a intentar aprovechar. Cuando digo pequeña es pequeña. Estamos hablando de que de 47 dólares podría bajar esta empresa a 45. Estamos hablando de que otras de 74 a 72. Estamos hablando de rangos de 2 dólares. Vea, de 113 a 100, perdón, de 117 a 113 y de 185 a 182. O sea, no estamos hablando de una gran caída. Estamos hablando de este pedacito que a lo mejor puede bajar para luego continuar subiendo, pero que se puede, pues se puede aprovechar. Y esta es la forma en la que nosotros invertimos y por eso lo queremos invitar a que usted se una a nosotros para que también pueda hacerlo usted por su propia cuenta. También estamos preparados por si acaso para abrir esta otra empresa en caso que no caiga, sino que suba. Estamos preparados para los dos escenarios. Vea, hemos encontrado esta que se llama CCK, el símbolo, y la vamos a comprar a 86 esa acción y la venderíamos dos dólares más arriba a 88 si sube. Todo esto es si sube, porque no sabemos si va a subir de 86. Tampoco sabemos si cada una de estas empresas va a bajar de 101, de 47. Si van a bajar de esos precios. No, eso es algo como probable. Por eso nosotros necesitamos confirmación y configurar órdenes que tengan esa condición de y si esto pasa, haz esto. No es algo de que usted tiene que estar pendiente ni de que usted tiene que dejar que decir lo abro ya. No, es algo que tiene que hacerlo. Y nosotros le enseñamos a poder configurar eso y nuestro servicio incluye todas las semanas estas listas de precios para que usted tenga estos resultados que usted está viendo, que normalmente no vamos a perder durante todo el año, pero tampoco le podemos prometer una ganancia exacta. Tenga en cuenta de que nosotros estamos para servir a clientes, administramos fondos nuestros, no de los clientes. Entonces, lo que usted y lo que nuestros clientes hagan en su cuenta bancaria, en su cuenta de broker, es totalmente su responsabilidad. Nosotros le damos todas las herramientas. Tengo una clase, dos clases conmigo directamente, donde yo tomo control de su pantalla y le enseño cómo configurar todo para que usted pueda simplemente leer esta tablita tan sencilla. Y luego aplicarla en su corredor de bolsa para gestionar todo esto, ¿no? Así que le dejo hasta aquí y muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Y no se olvide de suscribirse o de contratar nuestro servicio para que nosotros podamos empezar a ayudarle de una vez por todas con cantidades muy, muy, muy bajas de dinero. Y empezar a tener, aunque sea este tipo de ganancias, no son cantidades millonarias, pero son ganancias y son porcentajes bastante, bastante importantes que ningún otro banco le va a pagar, ¿no? Así que lo, muchas gracias y hasta la próxima.